Estoy seguro de que a esta película la conocen por haberla visto en cines o por sus repeticiones en televisión, por las promociones que se armaron a su alrededor o simplemente por su robot protagonista. Una cinta dirigida a la familia que conmovió y que transformó a su personaje principal en un ícono adorado por mucha gente. Acompáñenme porque hoy les quiero contar la historia de Cortocircuito. Hecho de cine En 1986 estrenó en cines Short Circuit o Cortocircuito, como se la conoce en Latinoamérica, una comedia de ciencia ficción de los Estados Unidos dirigida por John Badham. Fue protagonizada por Ali Sheedy, Steve Guttenberg, Fisher Stevens y Tim Blaney. Nos presentó la historia de un robot experimental del ejército de los Estados Unidos que era alcanzado por un rayo y que gracias a ese golpe de energía adquiría inteligencia similar a la de los seres humanos. De esta manera el robot escapaba de las instalaciones para descubrir y aprender más sobre nuestro mundo. Cortocircuito fue una película que tenía todo lo que había hecho grande y exitosa a ET, un personaje entrañable protagonista incomprendido que solo quiere descubrir el mundo. Un grupo militar que va en su búsqueda, jóvenes que se hacen amigos de número 5 al robot, una secuencia triste de casi muerte del protagonista en un basurero y un elenco que era acorde a las necesidades del guión. La película con todo esto fue un éxito, pero no nos adelantemos, empecemos por el comienzo. ¿Cómo se originó? Las mentes detrás de cortocircuito fueron David Foster y Lawrence Turman, el primero productor de por ejemplo Caveman de 1981 y De La Cosa de 1982, mientras que Turman fue nominado al Oscar a Mejor Película por producir El Graduado de 1967. Ambos se conocieron en la película The Nickel Ride, estrenada en 1971, un film neo-noir estadounidense dirigido por Robert Mulligan. Ellos trabajaron como productores ejecutivos de este film y a partir de allí entablaron una profunda amistad. Foster y Turman en los 80 fueron los distribuidores de una serie de videos educativos dirigidos a las universidades de su país que tenían como protagonista a un robot. Cuando se pusieron a pensar, llegaron a la conclusión de que podían producir una película con un robot como protagonista, por lo que vieron una larga lista de films en los que algún tipo de robot aparecía frecuentemente para inspirarse. Llegaron a la conclusión de que no había demasiadas propuestas interesantes para ellos, por supuesto, en las que se explorara esa relación del ser humano con un robot, pero que funcionara como un ser vivo y no como un producto mecánico. Decidieron ir por ese camino, centrando el relato en un inicio, en la idea de que ninguna persona podía entender cómo un robot tenía sentimientos. El primer borrador del film fue muy distinto al que terminó escribiéndose más tarde. Los productores querían que el robot protagonista, Número 5, fuese malo, el villano de la historia. Los guionistas fueron S.S. Wilson y Brent Maddock y llegaron a un relato en el que Número 5 era un robot militar armado que, producto de algún hecho sin especificar, tomaba conciencia de su estado y decidía cobrar venganza. El robot estaba fuera de control, escapaba del recinto y empezaba a asesinarlos a todos, transformando a las fuerzas militares en los buenos de la película, ya que debían frenarlo. Esta primera idea, luego de varias reversiones, de eliminar algunos fragmentos y de analizar cómo la industria podía recibirla, se convirtió en una comedia muy distinta. Lo llamaron a John Badham para que se encargara de la dirección y para que analizara estos cambios. Badham había realizado War Games o Juegos de Guerra, estrenada en 1983, protagonizada por Matthew Broderick, interpretando a un hacker que se infiltraba en un sistema militar y que comenzaba una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En dicho film, el director dejó un mensaje muy claro antivelicista y cuando leyó el libreto de cortocircuito, con todos los cambios que habían hecho, entendió que el mensaje no tenía que ser ese, que el camino militar de la situación no iba a funcionar con un robot malvado. Estaba de acuerdo con transformar a Número 5 en un tierno personaje que descubría al mundo. De esta manera, luego de aceptar todas estas reversiones, la película entró en producción. El libreto se terminó de escribir y los productores otorgaron un total de 14 millones de dólares para su desarrollo. Sabían que el gran atractivo de la cinta tenía que ser el robot, por lo que llamaron a un especialista de renombre para su creación. El diseñador de Número 5 fue Sid Mead, un maestro visual del futurismo, destacado por su trabajo en Tron y en Blade Runner. Los productores decidieron además darle la mayor cantidad de presupuesto al desarrollo del robot y reducir los gastos para el resto de la película. Se dieron cuenta de que todo lo demás lo podían hacer sin demasiado presupuesto y se centraron en la creación de Número 5. Más de la mitad del gasto total de la película fue a la creación de los distintos robots que le dieron vida en los diferentes momentos de la cinta. El diseño de Sid Mead se inspiró fuertemente en los bocetos de Eric Allard, el supervisor de robótica contratado para este film. Eric no solo fue el responsable de darle vida a Número 5, sino que según propias palabras del director, fue el jugador más valioso de la película. Los ojos de Número 5 tenían que expresar sentimiento, fue por eso que decidieron agregarles esos párpados metálicos que le dieron expresión y profundidad al personaje. Por otro lado, la mayoría de los movimientos de los brazos del robot fueron controlados por un titiritero a distancia. Él vestía un traje con sensores que el robot imitaba. Cada articulación del traje tenía un sensor independiente y eso lograba que el robot pudiese moverse con más realismo. El titiritero fue Tim Blaney, quien pidió que mientras se filmaba la película, él le pudiese dar voz al personaje en vivo y en directo, para así facilitarle el trabajo a los actores que debían interactuar con él. Luego, en posproducción, su voz se volvió a grabar y se utilizó ese audio en todas sus escenas. Por otro lado, en la película se pueden ver dos easter eggs que refieren al realizador. Primero, en la escena en la que vemos una entrevista televisiva improvisada de Stephanie, John Badham tiene un cameo como el camarógrafo. Y segundo, hay una secuencia muy inspirada en ET, en la que Número 5 está mirando Fiebre de Sábado por la Noche y se pone a bailar. Fiebre de Sábado por la Noche fue una película que también dirigió John Badham. Ali Sheedy fue contratada para interpretar a Stephanie Speck, quien se hace amiga del robot. Ella había trabajado con el director en Wargames y apareció en El Club de los Cinco, de John Huggies. La película dio origen a una enorme polémica. El actor Fisher Stevens fue contratado originalmente para interpretar a Ben Shabituya, personaje que en un inicio era un grosero hombre de los Estados Unidos. Stevens fue despedido de la cinta por diferencias en su cronograma y reemplazado por Bronson Pinshot. Este nuevo actor también se tuvo que ir porque había sido llamado para aparecer en otra película, en Perfect Strangers, por lo que Stevens, ahora sin demasiados problemas, volvió a cortocircuito. Cuando regresó, el personaje había cambiado. Era ahora Ben, de la India. Hola, hija. ¿Qué es el maestro? Al no ser un actor de dicha nacionalidad, el intérprete tuvo que dejarse crecer la barba, teñirse el pelo de negro, oscurecer su piel con maquillaje, usar lentes de contacto para cambiarse el color de los ojos, hablar con acento y caminar encorvado. Este personaje fue catalogado de Brownface cuando la película estrenó, de cómo la industria se burlaba de otras culturas, poniendo a actores blancos en papeles que tranquilamente intérpretes de otras nacionalidades podían hacer. El director salió a defenderse diciendo que cuando Stevens volvió a la película y que si el personaje no hubiese cambiado en ese tiempo, ellos, sin problema, hubieran contratado a un actor de la India para interpretarlo. Además, dijo que fue un grosero error de producción y que entendía las quejas de los espectadores y de los medios. Fisher Stevens, muchos años más tarde, declaró que ese papel lo persigue, que no entiende cómo aceptó hacerlo. Por otro lado, Austin Pendleton, quien interpreta al Dr. Howard Manor, el presidente de Nova Robotics, la empresa que crea número 5, salió a decir que muchas de las escenas que él filmó fueron eliminadas sin justificación alguna, que el guión era un trabajo hermoso, pero que cuando la cinta se editó, se borraron muchas secuencias serias para bajarle el tono y transformarla en una película para chicos. En cierto momento de la película, a número 5 lo empiezan a llamar Johnny Five. Maybe Johnny. Yeah, Johnny Five. Se lanzó una canción para acompañar su estreno y se tituló Who's Johnny? interpretada por el cantante L. Debarge. Esta canción fue un éxito rotundo. La cinta estrenó el 9 de mayo de 1986 en los Estados Unidos, fue distribuida por Three Star Pictures. Fue también un éxito enorme de taquilla, pese a la tibia recepción por parte de la crítica. Recaudó en todo el mundo más de 100 millones de dólares y fue en 1987 el estreno en VHS más vendido del año en los Estados Unidos. Debido al éxito, se lanzaron videojuegos, juguetes y una secuela, estrenada en 1988. Cortocircuito 2 fue dirigida por Kenneth Johnson, reconocido por ser el realizador de la serie de televisión del increíble Hulk de la década de los 70. La película repitió parte del elenco original con Fisher Stevens haciendo otra vez su polémico rol de indio. La cinta muestra al robot ahora llamado Johnny Five que viaja a Nueva York para reencontrarse con su inventor. Para promocionar la película, el robot empezó a aparecer en todos lados, desde programas de televisión, muestras en la calle y hasta en promociones por todo el mundo. Johnny Five se había apoderado de la atención del público. En Argentina apareció en Estaciones de Servicio y hasta en la película Más locos que un crucero, estrenada en 1990, protagonizada por Raúl Taibo y Sandra Villarruel. Cuando la secuela estrenó, estaban terminados los guiones para una tercera y una cuarta película, pero Cortocircuito 2 no fue el éxito que esperaban, las críticas por el brownface otra vez se hicieron presentes y la producción decidió cancelarlas. Pasaron los años y en 2008 Dimension Films compró los derechos de cortocircuito para hacer su remake con David Foster como productor. La película, pese a que había intenciones de hacerla, no avanzó y fue cancelada. Dimension Films puso en venta los derechos y Spyglass Media Group se hizo con ellos en el año 2020. Inmediatamente se anunció una nueva remake sin David Foster en la producción. Ese rol quedó para Eduardo Cisneros y también para Jason Schumann. La idea según ellos es darle un toque latino al personaje. Veremos qué pasa con la película, la misma está ahora en preproducción. Un personaje entrañable que seguramente recuerdan. ¿Vos qué opinás sobre Cortocircuito? ¿Mirarías una nueva película? Contanos en los comentarios. La historia de Cortocircuito. Si el video te gustó, recordá darnos like, suscribirte y darle click a la campanita. También, si nos querés apoyar, podés unirte al canal. Tenemos encuestas exclusivas para miembros. En la edición de este video, Sebastián Piantoni, mi nombre es Martín Morales y este fue otro episodio de Hecho de Cine.